María Dolores y Pepe Arigosi, todos los personajes de este Teatro Vocacional Corrientes están hoy en este programa, en el nuestro, en Simplemente Corrientes. ¿Alguno de los hijos continúa esta tradición actoral? No, mis hijos cuando eran solteros me ayudaban en luz, sonido, en la puesta en escena, aguantaban a su mamá en todos los ensayos, porque generalmente los ensayos se hacían acá en mi casa. O sea, prácticamente San Martín 669 es la institución del Teatro Vocacional Corrientes. Incluso ayer le recordábamos con mi esposo, mi segundo hijo Félix, que ahora tiene 49 años, sacó un premio en Cuando nos vamos, de Julio a Caro, en el Short and the Lake, en un certamen que se hizo de teatro, por las luces y sonidos. Había distintos premios, entonces en ese momento, en ese certamen, y él sacó un premio. ¿Escenarios en los que se presentaron? En casi todos, porque acá actuamos, el teatro Vera que es mi casa, mi debilidad, amo ese teatro, amo. Entré por primera vez del brazo de mi padre cuando yo tenía 9 o 10 años, porque yo vivía muy cerca del teatro, y no lo dejé nunca. Yo me jactaba de decir que apaguen las luces del teatro, que lo dejen a oscuras, que yo iba a llegar a los camarines y al fondo, de jactanciosa que soy, no iba a llegar seguramente porque estaba muy oscuro. Pero lo conocía tanto, y nos íbamos con todo el grupo de jóvenes que hacíamos teatro, siempre a ver las obras de Paraíso. Desde ahí veíamos las obras. Y después actuamos en todos, en el Sholen, en la Academia de Bellas Artes, en las escuelas. Entonces, llevamos El Sol y la Llave, una fábula musical para niños que escribió Alberto Ñigue para el vocacional, la llevamos prácticamente a toda la provincia, y en su época a todas las escuelas de corriente. ¿Cómo es hoy montar una obra y qué diferencias hay si tenemos que hacer una retrospectiva? Bueno, ahora, ¿sabes por qué? Ahora facilita mucho la técnica en montar una obra de teatro. Pero, los jóvenes, hemos resuelto nosotros ahora en ese momento, dar a nuestros jóvenes actores, que gracias a Dios están muchos ahora dentro del elenco, enseñarles todas las partes básicas del montaje de una obra. Porque antes nosotros hacíamos todo. Pintábamos los escenarios. José Ramírez, que siempre estuvo cerca del vocacional, se encargaba de todas las escenografías. Alquilábamos puestas de escena en Buenos Aires. Es decir, que todos estábamos involucrados. Acarriábamos los muebles al teatro, los devolvíamos, le pedíamos todo prestado a las casas de familia, lo que tenían para montar una pieza. Porque nosotros, con el vocacional, hicimos de que cada obra de teatro sea como una puesta en escena real, que se dé en la mejor sala de Buenos Aires. Si hoy tenés que recordar a alguien del teatro que ya no está, ¿quién sería? Primero de todo a la Elvira, a la Elvira Arigosi, primero de todo, porque ella me enseñó prácticamente la base de todo lo que yo hacía en escena. Era una señora actriz, era una cantante lírica excelente. Después pasó tanta gente. Me acuerdo de Olguita Balbastro, del Cita Belcastro, que fueron mis puntales. Yo ya estoy siendo presidenta del vocacional, porque el teatro vocacional es una institución jurídicamente organizada dedicada al arte teatral. Sin fines de lucro. Es decir que yo no hago más que devolverle a los chicos que se acercan a hacer teatro lo que a mí me enseñaron. Y a mí me enseñaron a amar y a respetar esa rama tan linda del arte que es el teatro. Gracias por recibirnos hoy en tu casa. No, gracias a vos. Muy contenta.